Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Se sortearon los grupos del Mundial Sub-20 de Polonia y la selección Colombia jugará con el local, además de Tahití y Senegal. Así quedaron los grupos del Mundial Sub-20 Polonia 2019. Grupo A. Polonia, Colombia, Tahití y Senegal. Grupo B. México, Italia, Japón y Ecuador. Grupo C. Honduras, Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega. Grupo D. Qatar, Nigeria, Ucrania y Estados Unidos. Grupo E. Panamá, Mali, Francia y Arabia Saudita. Grupo F. Portugal, Corea del Sur, Argentina y Sudáfrica. El combinado tricolor jugará el partido inaugural contra Polonia el 23 de mayo en Lotz. Luego jugará contra Senegal el 26 de mayo en esta misma ciudad y finalizará la fase de grupos contra Tahití en Lublin. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.